Manifestantes irrumpen en el salón de sesiones del Senado de la República durante la discusión de la reforma judicial que sería votada este día. La sesión en la Cámara Alta se encuentra en receso indefinido. La ONU denuncia un nuevo ataque de Israel contra un convoy de la organización en Gaza. Acusa disparos contra uno de los vehículos por parte de soldados quienes retuvieron el convoy durante más de siete horas e impidieron llevar a cabo la misión. No hay heridos. Mauricio Pochettino es nombrado nuevo técnico de la selección de Estados Unidos a 21 meses del Mundial. El argentino de 52 años es el primer extranjero que toma las riendas del equipo estadounidense desde que el alemán Jürgen Klinsmann lo hizo entre 2011 y 2016. Jennifer López y Grupo Firme tendrán colaboración musical. La agrupación mexicana confirma la noticia en el programa Despierta América de Estados Unidos y aunque no se ha revelado detalles del tema, se cree que podría estar relacionado con el desamor en coincidencia con el momento personal que vive Jiló.